Bienvenidos a Camino Real con Rubén Jiménez Villara Amigas y amigos, ser ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de Camino Real, realidad que trasciende a la actualidad. Hoy compartimos con ustedes un contenido que ha sido preparado con el mayor agrado, tratando como de costumbre de hacerle su tiempo el mejor provecho posible y honrando sobre todo ese gran tiempo que nos dedican cada semana. Espero que este contenido sea de provecho para todos ustedes. Síguenos en las redes sociales Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Te invoqué desde el fondo del abismo, te llamé desesperadamente, te lloré, con el llanto más amargo y recóndito que jamás ha llorado ojo humano en el mundo. Carmen Natalia Martínez Bonilla fue una reconocida poeta, dramaturga, ensayista, diplomática y feminista dominicana del siglo XX que vivió gran parte de su vida en el exilio por su lucha contra Trujillo. Militó en el Movimiento Juventud Democrática, donde promovió la lucha contra el régimen, la defensa de los oprimidos y los derechos de las mujeres. Carmen Natalia Martínez Bonilla nació en San Pedro de Macorís el 19 de abril del año 1917, durante la ocupación militar norteamericana y la Primera Guerra Mundial. Era hija del contador Andrés Martínez Aibar, nativo de la Sultana del Este y de la profesora Carmen Julia Bonilla Atiles, natural de Santo Domingo. En los primeros años de infancia, Carmen Natalia Martínez Bonilla mostró afinidad por la literatura, instruida por su abuelo paterno, quien en esa época era jefe del Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís y miembro del Ateneo. Por ahí hay una carta de un discurso que hizo su abuelo en el Ateneo de San Pedro de Macorís al presentar la obra de Carmen Natalia, el alma dentro. Y es una joya, es muy bonito. Él va hablando, dice, en los primeros años la vida pasa por uno, pero uno no pasa por la vida. Cuando cumple los 20 ya comienza a pensar en sus hijos y trata de que sus hijos puedan lograr lo que uno siempre aspiró a hacer pero nunca pudo. Pero cuando vienen los nietos, que uno ve que sus nietos piensan como yo siempre pensé, ese es el regalo más grandioso del mundo. En aquel entonces, San Pedro de Macorís era la capital cultural de la República Dominicana, cuna de célebres intelectuales como Don Pedro Mir, Fabio Fiallo, Federico Bermúdez y Francisco Domínguez Charro, entre otros. La consideraban una profeta en su tierra, pues Carmen Natalia era poeta consagrada y respetada. Le gustaba la música clásica y tocaba guitarra. Ella era muy cariñosa, pero más que cariñosa, ella era fuerte, de una fortaleza indescriptible y de un tesón poderoso. A principios de la dictadura trujillista, en los años 30, la familia de Carmen Natalia se mudó a Santo Domingo, donde cursó sus estudios secundarios y superiores en la Escuela Normal Salomé Ureña y posteriormente en la Universidad de Santo Domingo. En la capital dominicana fijó su domicilio en la calle Arzobispo Noel, número 33, en la ciudad colonial, donde luego se construiría el Teatro Leonor. Su talento literario destacó desde muy joven. A los 14 años, el 30 de mayo de 1931, ganó en la escuela el primer premio de poesía en honor a las madres. Luego, en 1939, cuando contaba con 22 años, publicó su primer libro de poesía, titulado Alma Adentro. Su obra fue elogiada por intelectuales de la época. El prólogo de Alma Adentro llevaba por nombre Ante tus versos. Fue escrito por Fabio Fiallo. Fiallo vio en Carmen Natalia una poeta con excepcionales cualidades y la ubicó dentro del selecto grupo de cantoras del continente americano como Juana de Ibarboru, Rosario Sanzores, Alfonsina Storni y Alicia Larde de Venturino. Si ella no hubiese nacido aquí, Carmen Natalia hubiera sido tan famosa como Alfonsina Storni, como Juana de Ibarboru y la propia Gabriela Mistral, que era para Carmen Natalia, tú sabes, su punto de referencia. Su estilo es diverso y con elementos de postmodernismo. Escribió poemas sobre el amor, la miseria humana, la condición femenina, la realidad político-social en el régimen de Trujillo y sus mártires. A ella se le llamaba la niña precoz de la poesía. Y cuando ella publicó su primer poema o poemario, Alma Adentro, el pueblo de San Pedro de Macorís, le rindió un homenaje. Carmen Natalia era autodidacta. Incursionó en el periodismo al escribir para la revista literaria Los Nuevos y en los periódicos Listín Diario y La Opinión. Pienso que Carmen Natalia fue influenciada por la gran poeta puertorriqueña Julia de Burgos, una poeta también contestataria y una poeta de la resistencia. Y una mujer también muy valiente en esos tiempos, muy convulsa para las mujeres. Porque a las mujeres todavía les falta mucho por conseguir, por alcanzar, pero en aquel entonces era algo muy penoso. Y por eso les repito que en nuestro país ha habido mujeres muy valientes, muy valerosas. Y creo que es una, qué sé yo, una distinción de nosotros tener mujeres tan valientes. Las extraordinarias dotes de la Petro Macorizana iban más allá de las líderes literarias en una sociedad caracterizada en la primera mitad del siglo XX por relegar a las mujeres a tareas del hogar, diezmar su desarrollo personal y estar subyugada a los hombres. Sin embargo, ella logró descollar y hacer de su nombre una figura importante en el país. En 1942 vio a la luz su primera novela, La Victoria, premiada como la mejor novela dominicana en el concurso interamericano Farrar and Reinhardt en Washington, D.C., Estados Unidos. Si te pones a analizar su obra, desde un cuento de hadas hasta llanto sin término por el hijo nunca ha llegado y la oda a las hermanas Mirabal, cualquier tema en que ella se metía daba su corazón. De 1948 a 1949 fue directora de publicidad del Circuito Rialto, empresa que se dedicaba a la distribución y exhibición de películas. Se encargaba de la edición, preparación y distribución de materiales informativos, representaciones teatrales, concursos literarios y foros públicos. Ahí ella se crece, adquiere una gran cultura. Carmen Natalia también se involucró en el movimiento clandestino Vanguardia Revolucionaria a mediados de la década del 40. Esto provocó su cancelación en el circuito Rialto, la prohibición de sus artículos en la opinión y la pérdida de empleos de todos sus familiares, incluyendo su padre. Fueron desalojados de la casa donde vivían. Desde entonces, las calamidades no dieron tregua. Mi vida es algo así, como un vestido ajeno, que me hubieran prestado sin consultarme antes si me gustaba o no, como un vestido ajeno que yo debo llevar aunque esté ajado, roto, anticuado o desteñido. Y este ajeno vestido parece que está hecho de un material tan burdo que me pesa y me estorba y me deprime. A veces yo he querido restaurarlo como un traje vulgar, surcir sus rasgaduras y hasta variar la moda que ya resulta antigua. Pero este infeliz vestido no es ni siquiera mío. Las pasó bastante mal. Las pasaron bastante mal todos los miembros de su familia. Porque todos fueron antitrujillistas. Y uno que otro o estuvo preso o estuvo exisado, etc. Mi referencia sobre ella, no sobre su escritura, su poesía, su militancia, sino la referencia sobre ella, que era parte importantísima de esa generación, donde los Roques Martínez, Roques Martínez y Roques y Martínez participaron activamente. En esa etapa de su vida desarrolló una intensa lucha contra el tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina e impulsó la defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras. Fue la redactora del periódico Juventud Democrática y aunque no llegó a ser encarcelada, estuvo confinada al arresto domiciliario. Me recuerdo que cuando yo era niño y me sacaban a pasear en un cochecito, debajo del forro del cochecito, estaban volantes y polletos de Juventud Democrática. Así que imagínense ustedes desde niño, ya yo tuve esas experiencias con ellas. Carmen era la resistencia como líder de las mujeres de ese movimiento. En 1946 publicó su libro de ensayo, 20 actitudes y una epístola. En sus obras camuflaba sus críticas al régimen, mientras trabajaba en la clandestinidad con sus camaradas en contra de la dictadura. Ella es una bandera, no solo de la resistencia contra Trujillo, sino de la mejor dominicanidad. Y ninguna mujer que quiera saber de dónde proviene, cuáles son sus antecedentes más significativos, puede ignorar a Carmen Natalia, como no se puede ignorar a Salomé. En 1949 la situación familiar se agravó cuando su hermano José Rolando Martínez Bonilla sobrevivió a la fallida expedición de Luperón y fue apresado junto a Horacio Julio Ornes Coascú, hermano de Maricuza Ornes, Tulio H. Arvelo, Miguel Ángel Feliu Arseno y José Félix Córdoba Boniche. Ahí, frente a los brutos, mi corazón está contigo y mis dedos se cierran en tus dedos. Y te grito al oído, ¡viva la libertad, hermano! ¡En marcha! ¡En marcha! Todo un pueblo que sufre nos espera. ¡En marcha ya, soldado del rescate, inminente y preciso! ¡En marcha! ¡En marcha! La nativa de San Pedro de Macorís creó sendas versiones para Teatro de los Cuentos de Perrol, La Cenicienta y La Bella Durmiente, estrenadas en junio de ese mismo año en el Teatro Olimpia de Santo Domingo. Su lucha contra Trujillo la compartió desde la acera literaria con el poeta Pedro Mir y Juan Isidro Jiménez Grullón, con quienes intercambió cartas. Carmen Natalia no tuvo tiempo para el amor, nunca se casó ni tuvo hijos. Su mayor deseo era ver a la República Dominicana libre de las garras asesinas de Trujillo y de su dictadura. Dicen que de jovencita, pero yo no existía, yo no existía. Y sé que hubo muchos caballeros que le rondaron, porque era una mujer rubia de ojos verdes en nuestro país. Carmen llegó a tener una librería, amanecía llena de piedras, se le pagaba realmente también a mujeres de las calles para que le vociferaran cosas a la hora de ella salir de su casa. Entonces era una persecución constante. Dadas las condiciones de aislamiento y angustia a las que llevó la dictadura a Carmen Natalia y su familia, esta se vio en la obligación de remitir una carta al déspota fechada el 28 de febrero de 1947 en Ciudad Trujillo. Había que tener mucho coraje para decirle al dictador, en este país no se puede vivir. Las acciones que han realizado sus funcionarios persiguiendo a mi familia. En esta exponía las causas que le obligaban a solicitar los pasaportes de toda la familia Martínez Bonilla, no obstante Trujillo ignoró su petición en ese momento. Tres años después, en julio de 1950, Carmen Natalia y su familia salieron al exilio. La Isla del Encanto la acogió con simpatía y admiración. Perdona la depresión como por salir de esta vaina, por salir de esto, de este problema. Vamos que la muchacha esta se pueda ir. Se pudo ir y se pudo ir toda la familia, los seis hermanos salieron. En San Juan, Puerto Rico, Carmen Natalia tuvo una fructífera producción literaria, algunas de las cuales fueron presentadas por la radio y la televisión puertorriqueña, en especial obras sobre teatro infantil. Se desempeñó como directora de la revista Ventanas y combatió a Trujillo desde la distancia, con los exiliados dominicanos. En Puerto Rico desarrolla una relación profesional muy importante con Maricuza Ornes, una gran actriz, y entonces la labor de ella se expande y ella en Puerto Rico es sumamente conocida. En el exilio y animada por el éxito teatral de La Cenicienta y La Bella Durmiente, la Dominicana escribió su obra de teatro en dos actos, Ondina, en 1951. Desde entonces, la referida obra se presenta con frecuencia en escuelas y teatros universitarios de Borinquen. En suelo Borico experimentó otras facetas artísticas, se embarcó en el mundo del cine, radio y televisión. También participó en películas producidas por organismos oficiales y en adaptaciones como El Perdón de los Pecados, La Victoria, Historia de Tres Hermanas, entre otras, las cuales fueron presentadas por la cadena de televisión internacional Telemundo. Su canto a la patria y a los héroes antitrujillistas los resaltó en sus poemas Elegía para los mártires de Constanza, Maimón y Esteroondo y su condena a Trujillo en requiem para un cadáver desterrado. Oda heroica a las hermanas Mirabal, invocación, la miseria está de ronda, entre otros. No hubo blancura igual a su blancura, nardo, azucena, lirio, magnolia de su carne, carne hecha para el beso, fue pasto de las balas. Las Mirabal cayeron bajo el plomo cobarde. Ayúdame a subirlas al pedestal de piedra donde graba la historia, los nombres de sus mártires. Ayúdame a decir qué cosa grande hicieron estas mujeres cíclopes, estas mujeres ángeles. Tras más de una década fuera de la tierra que la vio nacer, Carmen Natalia Martínez Bonilla regresó a República Dominicana en 1961, tras la caída del dictador. Llegó junto con la dirigencia del Movimiento Vanguardia Revolucionaria y la nombraron embajadora alterna ante la Organización de Naciones Unidas en sustitución de Minerva Bernardino, reconocida seguidora fanática de Trujillo. Ella sustituyó a esa testaferro de Trujillo que fue por muchos años Minerva Bernardino, a quien yo sí conocí personalmente y de cuya infamia soy testigo. La joven historiadora y maestra puertoplateña Yuri Parra, quien en la actualidad escribe un documental sobre Carmen Natalia, refirió que resulta curioso la apreciación e interpretación que ésta tenía por las artes plásticas. Además, señaló que su pensamiento crítico se evidencia por medio de los siguientes artículos. La madre, la muerte de Sócrates, la victoria de Samotrasia, la promesa del sol, el hijo pródigo y otros más. Entre sus innovaciones políticas destacaron aquellas destinadas al desarrollo de la mujer y se convirtió en pionera en la ONU de programas para el avance de este segmento poblacional. La activista por los derechos femeninos también se dedicó al área diplomática. Se desempeñó como embajadora alterna de la República Dominicana ante Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos OEA durante el periodo 1962-1965. También fue delegada de la República Dominicana en la Junta Directiva del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en 1963, así como representante del país en congresos sobre liderazgo y capacitación femenina en diversos países de Latinoamérica, como Colombia, Perú y Brasil. A mí me gusta mucho un poema que ella tiene contra la miseria. Se llama La miseria está de ronda. Los ojos de la miseria son áridos y profundos como los pozos vacíos. Son lagrimales de fuego, queman lágrimas de sangre en la pira del silencio. Las manos de la miseria son frías y descarnadas. Tantean el viento buscando el pan escondido y el viento sólo devuelve el hombre de su vacío. Los labios de la miseria son rígidos y morados. De tanto pedir se han vuelto callados como las piedras por donde van caminando sus desnudos pies de cera. Con los años, la salud de la intelectual, símbolo de la resistencia trujillista, fue decayendo. Padeció distrofia muscular y en ocasiones perdía la memoria. Las ironías de la vida, que la castigan, por así decir, con una enfermedad como la que ella padeció, que ella misma se daba cuenta de que estaba perdiendo poco a poco su mente, su cerebro. Hay una poesía que te la voy a mostrar, que fue la última que ella escribió, donde ella habla de eso. Me siento que ya no puedo escribir como antes. Carmen Natalia Martínez Bonilla murió el día 7 de enero del año 1976. Su deceso causó pesar en la clase intelectual y artística de República Dominicana y Puerto Rico. El prominente poeta dominicano Pedro Mir llegó a ser uno de los grandes amigos de Carmen Natalia. La tristeza por la muerte de su compueblana lo motivó a componerle el poema titulado Despedida, el cual leyó frente a su tumba durante su funeral. Oh no, Carmen Natalia, no es momento de meditar. ¿Tú quieres, compañera, que intente una metáfora? ¿O un cuento de lobo y una ciudad de madera? En Macoriza hay flores en la isleta cuando la tarde cae junto al iguamo. Y en cada piedra se descubre un gramo de oro cuando se le muere un poeta. ¿Quién sabe lo que Carmen Natalia pudo habernos legado si hubiese podido vivir siquiera 20 años más? Carmen Natalia Martínez Bonilla fue considerada un ícono de la intelectualidad de San Pedro de Macoriz y de la República Dominicana en el siglo XX. Su nombre es sinónimo de resistencia al régimen. Su tenacidad, valentía y carácter contribuyeron a derribar murallas de prejuicios e injusticias sociales. Ella, sin dudas, ocupa un lugar especial en las páginas de nuestra historia. Ahora puedes ver este y todos los programas de Camino Real en nuestro canal de YouTube, Camino Real RD. Y para ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a caminorealrd.gmail.com